DJ Holmón Maquillaje a granel, usaba diario y vendía su piel Apreció caro de las ocho a las diez En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada DJ Holmón Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande de espina y sonreía Y al pasar de los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de la reja Y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada DJ Holmón Después de tanto amor Que entre los dos nos dimos Y que además también Sin duda nos quisimos Te di lo que en la vida Tú nunca has merecido Y aún así te vas Porque no entiendes de cariño Que te han pagado mal Lo dice mucha gente Que quieres regresar Dicen que quieres verme No más ponte a pensar Verás ni cara tienes De venirme a buscar Ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte Pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte Eso no se va a poder Mejor sigue de frente Y grábate muy bien Que amores de tu clase No me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos estuvieras otra vez Decías que no Que yo jamás vería rodar Tu orgullo por un sufrimiento Que con mi amor No era capaz de conquistar Tu corazón Que perdí el tiempo Decías que no Y me empeñé en lograr tu amor Y hasta doblé mi orgullo Por un solo beso Y ya lo ves Que no hay capricho Que no cumpla con el tiempo Pues te rogué por mucho tiempo Hasta que logré Que me quisiera Y te traté como una reina Y no había capricho Que no te cumpliera Y ahora que estás completamente enamorada Te duele mi indiferencia Lástima que Ahora que me amas El miel amor se terminó Antes te amaba Y hoy soy quien dice que no DJ Juanjo DJ Juanjo Cierrame las puertas en la cara Pásame con otro por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de querer Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir te necesito Ya lo sé Que aunque llore y te pida Y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablo se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruega Y te implore No vas a volver No vas a volver DJ Juanjo Cuando la gente pregunta Que a quien le dedico Mis tiernas canciones Yo les contesto Que aquella Que endulza mi vida Con bellas acciones A la que en buenas o malas Me brinda cariño Sublime y eterno A la que vela conmigo Cuidando la cuna Del pequeño enfermo Para la bella señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina Que está por encima De todas las cosas Para la madre abnegada Que no cambiaría Por mil mariposas Paso a la reina Señoras galantes Tiernas doncellas Y fieles amantes En este momento Inclinen la frente Porque la señora Se encuentra presente DJ Palma ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Porque quiero liquidarte Hasta el último suspiro De cariño y de desprecio Yo ya sabía Yo ya sabía Que los besos que me dabas Las caricias que me hacías Tenían su signo de peso Alguien la cuenta Alguien la cuenta Alguien la cuenta Alguien la cuenta No rebajes ni un suspiro Que suspiro por suspiro Todo te voy a pagar Todo te voy a pagar Ahora robo O ahora mato Hoy me pongo Mano a mano Todo te voy a pagar Que vienes a hacer Que vienes a hacer Que quieres de mi Que quieres de mi Es curioso ver Que tu orgullo has vencido No puedo creer No puedo creer No eres como ayer No eres como ayer Y que mal aspecto Da un trono caído Todo te lo di Todo te lo di Fuiste mi querer Fuiste mi querer Y hoy no quiero ser Ni tu amor Ni tu amigo Hoy sería otra cosa Si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido Dice Por favor Tu quisiste estar allá Dijiste que quizá Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieren regresar Y ser feliz conmigo Pero tu no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro Pero yo te aclaro De una vez Lo debes de entender Dijiste Dijiste Conmigo 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 ¡Gracias por ver!